¿Qué tal amigos? Muy buenas noches para todos los seguidores del canal JLPS, el canal que visibiliza a los héroes como tú. Esta noche del martes 25 de septiembre nos encontramos en la cancha sintética de La María, entrevistando a uno de los grandes líderes comunitarios, sociales y deportivos como es Rafael Herrera Zambrano. Rafael Herrera Zambrano es el líder de este gran proyecto de Deportivo Sport, que no solamente es fútbol señores, les garantizo a todos ustedes, no solamente es fútbol, no solamente es patear una pelota, también nos dedicamos a enseñar y a cultivar los buenos valores y buenos principios en la juventud que impacta en la zona de La María y sus alrededores. Profe, buenas noches, que ordial saludo. Muy buenas noches, Hierro. Buen saludo a tu querida audiencia. Profe, cuéntanos que no solamente Deportivo Sport se trata de patear la pelota, de enseñar a jugar a la pelota y enseñar a jugar fútbol. Tenemos entendido que los días viernes hay unas capacitaciones orientadas a cada uno de los niños, ¿verdad? Sí, bueno, Deportivo Sport, además de ser una escuela de fútbol, nos dedicamos a formar jóvenes de bien, jóvenes de modelos de cada de estas comunidades, jóvenes que se están capacitando en diferentes áreas. Arrancamos con el área del proyecto de vida con el fin de que ellos miden y orienten a qué camino quieren tomar en su parte académica, si no llegan a ser futbolistas. Además de eso, vamos a capacitar a estos jóvenes en el área ambiental. Ellos van a ser los guardianes ambientales de la bahía, de la Ciénaga, los que viven alrededor de la parte de la perimetral, ayudar a mejorar este entorno en la ciudad. Todo esto que nos acabas de mencionar, la verdad que tiene un gran impacto social comunitario, ¿verdad? Y ese reconocimiento lo pretendemos hacer aquí en el canal Hotel FS, el canal que visibiliza a los héroes como tú. Y tú de a poco te estás convirtiendo en un héroe social, en un héroe comunitario para esa camada de niños de toda esa zona de gran impacto, ¿verdad? Aparte de eso, la preparación académica está orientada a aquellos niños que han desertado desde la parte del bachillerato. Coméntanos cómo es esa figura. Sí, sí. La idea es que todos estos jóvenes que pasan en la esquina vuelvan a estudiar. Sabemos que una de las atracciones de la mayoría de los jóvenes de nuestra ciudad es el fútbol. La idea es atraerlos a través del fútbol y ayudarlos a formarlos académicamente, a través de varios proyectos estudiantiles. Y también entiendo, gracias a tu entrevista, a todos los entes de aquí de la Acadia, a todas las entidades, empresas, que se quieran sumar a este gran proyecto, que nos ayuden a formar más niños. Porque la idea de esto es aumentarlo y crecerlo en la ciudad. Porque sabemos lo que vivimos en la parte de violencia en muchas comunidades. Sabemos lo que sucede noche a noche con nuestros jóvenes. Aquí un compromiso que yo he tenido con estos chicos es ayudarlos a cambiar, a mejorar su entorno. Yo sé que cada uno de ellos, apenas que se capaciten, los vamos a llevar a los mismos colegios donde ellos estudian, a que ellos mismos capaciten a los niños de su comunidad, a los niños de la esquina, a los niños de las instituciones cercanas, por el fin de tratar de aportar un granito de arena a la construcción de una nueva juventud acá en la zona donde vivimos. ¿Cómo ha sido el soporte financiero de todo este liderazgo que tú has tenido, ese liderazgo transformacional en la zona de la juventud de tu zona? No, primero que todo esto lo financia, lo financia a Dios. Creo que son muchas personas que me apoyan en esto, como el señor Roberto Ruiz de la Guardia Ambiental, amigos que tengo en el SENA, padres de familia que a veces tienen un aporte con el fin de poder agilizar todas estas gestiones que se hacen. Y no, compadre, con la ayuda de Dios, que es el primordial que nos ha abierto la puerta desde muchos lugares. Gracias al trabajo que hemos venido mostrando, a través también, te agradezco a ti, a través de tu canal, que en realidad con las personas que he hablado me han comentado de que se ve hasta por fuera de la región Caribe. Excelente, excelente noticias y esa grandeza del canal JLPS es precisamente por parte de todos los seguidores que de este ecosistema que cada día va creciendo mucho más. Y gracias a esas personas, a esas calidades de personas como tú, que luchan, abrazo partido, por ver una juventud llena de mucha prosperidad y libre de todo flagelo social que pueda afectar a estas comunidades y que se sientan incluidas a través del fútbol. Rafa, te agradezco la verdad, todo este entorno social que está construyendo para que los niños tengan una gran oportunidad. Seguimos apoyando a la labor del Deportivo Sport, de ese gran líder que es Rafael Herrera Zambrano y de todas aquellas personas que aportan un granito de arena para que todos los fines de semana se construya vida, se construya paz en esta heroica Cartagena que es una ciudad murallada, rodeada de palenques, de palenques con tristeza, de palenques con alegría y de palenques con ganas de seguir adelante. Rafa, despídete de toda la audiencia del canal JLPS, el canal que visibiliza a los héroes como tú. Bueno, agradeciéndote JLPS por siempre estar pendiente de las comunidades, visualizar este trabajo, los trabajos invisibles que casi nunca los vemos, por coger estos modelos de vida como lo que está establemente demostrando para que se multipliquen dentro de nuestra ciudad ya que lo necesitamos y creo que llegó el tiempo y Dios que nos acompañe en todos los proyectos los proyectos que vienen junto de UQE y cantinemos como nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!